Vamos ahora a presentar Bajo Belgrano, más o menos como es, con el mismo orden que se va a encontrar luego en el disco y con algunas variantes propias de esto que no es un disco. Estamos viviéndonos todo acá. No sé, es un autódromo. Bajo Belgrano, más o menos como es, en tu ciudad y vos tan solo, tu ropa está vacía. Tan lejos del hogar estás que todo sueño duele en paz y ya no hay forma de recomenzar. Los gorriones se suben a todo, a niño luminoso. Tango de caras, organillero distinto, sentado en la avenida. Y ya nadie te escucha, nunca. Desolado, el hombre perdido, entre camionetas quemada más. Y en este río habrán marcado su mirada, como una huella. Y esa siempre se diluye, como ángulos, barros, cielos. Ustedes no se mueran nunca, ¿no? Bajo Belgrano, amor ascendente, mujer. Bajo Belgrano, amor ascendente, mujer. Sé ya quien te busca, donde vos no estás. Pero toda tu tensión, en sí subirá. Siempre, siempre, hasta en el burbio río. Horizonte, litera de casas, perpetuo remolino y mediodía distante. Y vos estás tan solo, loco y distante. Juro pesaba, espirazo. Ya nadie te escucha, nunca. Nunca. Todos dicen que quizás el amor vuelva a un día. Si es que este muro se logra derribar. Si es que este muro se logra derribar. No. No. Cuando. No. No. Gracias.